Ante los trabajos de poda que adelantan obreros al servicio del Plan de Empleo Social PES en este parque del barrio Bellavista, como una 4 de la ciudad, algunos vecinos se quejaron por lo que consideran como una tala a árboles de más de 40 años. Uno de los inconformes es el fiscal de la Junta de Acción Comunal del sector. Yo al momento de llegar ya este arbolito lo habían cortado y iniciaron con el que está de este lado, entonces yo les dije que pararan y me dijeron que ellos tenían una orden de tumbar esos palos, entonces yo les dije que pararan, de todas maneras me metí y les los hice parar y que íbamos a esperar que viniera el ingeniero, el encargado y que mostraran la orden que había para tumbarlos. Y si no aparecemos cortan los palos y los dejan así como está el primero. Esta docente vecina del lugar asegura que no llegara a tiempo habrían acabado con los árboles del parque. Y vinieron a talarlos, dice que supuestamente la orden que tenían era hacer una poda severa y que eso no me preocupara, que eso volvía a retoñar cuantos años para que vuelvan a hacer árboles como eran. Barranca Bermeja necesita árboles con la contaminación que tenemos. Les habían dicho que aquí se subían los marihuaneros a fumar y entonces había que hacer una poda severa para acabar con eso. Entonces yo les dije, esa no es la solución, para eso está la autoridad. En las noticias quiso indagar con el responsable de estos trabajos, pero no fue posible, no se encontraba en el lugar.